A Chocalipse ha comenzado. Un lugar donde necesitarás establecerte para poder sobrevivir. Un lugar apocalíptico, donde la compañía y el compañerismo son importantes para afrontar todos aquellos desafíos que llenan esta tierra de Namask. Los enemigos son cuantiosos. Fenómenos ambientales como el frío, la niebla, la nieve, las ventiscas y aquellos seres los que el virus logró contagiar. Pero sin olvidar que el enemigo más peligroso que habita cada metro de esta infértil tierra es tu propia raza. Tu semejante. Aquellos que son capaces de matar sin estar contagiados. Aquellos que anteponen su supervivencia a tu propia vida. Esos que pueblan ciudades momentáneamente desvalijando objetos y almas a su paso. Y esto es a Chocalipse. Frío, combates, supervivencia sobre otros seres y colaboración. Las cartas ya están echadas. Los jugadores de la zona segura son los únicos capaces de proveerte a cambio de otros objetos de aquellas cosas que el mundo de Namask no te deja conseguir. Esa será la única ayuda que tengas. Lo demás, por supuesto, corre de tu cuenta. Siéntete bienvenido a participar en Chocalipse, un evento que durará hasta el 30 de diciembre de 2022. Es algo intenso, duro y comunitario. Pero no quiere decir que no vaya a ser divertido. Si quieres participar en Nachocalipse, vete a la descripción y clica sobre el Discord de Maeve Gaming. Ahí podrás encontrar el canal para pedir tu rol y tener acceso a este gran servidor. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!